Juego teatral estilo concentración sincronizado 26, llamado teléfono descompuesto corporal Hermoso, lo hice una maldita vez en un baby shower Lo quiero hacer muchas veces más Y lo saqué de internet, de un video de Facebook Que quizá lo conozcan Una fila de todas las personas que participen Puede ser un montón Yo digo que hasta 15 personas pueden participar al mismo tiempo de este ejercicio Se ponen todas las personas en filita mirando hacia la nuca de la persona que tienen adelante ¿Sí? A la nuca Se ponen mirando a la espalda de la persona de adelante Todas las personas La persona, la cola del gusanito, la persona que esté atrás de todo Va a tocar el hombro de la persona de adelante, de B B se va a dar vuelta Y A, que es la primera persona de la fila Va a hacer un movimiento No sé, 7 segundos Ponele Que el que yo vi, el video que yo vi era De alguien que decía más o menos esto Ponele Ese movimiento Es el que yo vi Pero puede ser cualquier tipo de movimiento Una secuencia de movimientos ¿Sí? Diferentes No tan compleja No mucha cantidad de movimientos Pero más o menos De esa duración 5, 6, 7 segundos Entonces la persona va a mirar con atención Solamente una vez Se puede hacer ese movimiento Cuando B Mira Termina de mirar Cuando A termina su movimiento Y B Mira Todo Se va a dar vuelta Ah, y va a terminar Perdón Vamos a hacer Para que sea más fácil Y más claro El fin y el comienzo De la secuencia Esto Quiere decir Ya está Terminé de hacer mi ejercicio ¿Sí? Este es Ok, listo Entonces cuando la persona Haga esto Cuando A haga esto B Se va a dar vuelta Va a tocar el hombro De la persona que tiene adelante O sea De C C Se va a dar vuelta Y B Va a imitar Hacer exactamente Milimétricamente El mismo movimiento La misma secuencia de movimientos Que hizo A Así, nada Tiene ser idéntico La concilia es que sea idéntico Como el juego Que por algo Se llama Teléfono descompuesto La idea no es Hacerlo mal a propósito No Ni cambiarlo a propósito No La idea es hacerlo Ser fiel Al mensaje que me están comunicando Y ver que tan bien La retención de memoria Que tan observador he sido Observadora he sido Que tan bien He transmitido ese mensaje Que en este caso Es un mensaje corporal Estoy usando mi lenguaje corporal No verbal Bueno, y así sucesivamente Cuando B hace así Es decir, termina la secuencia Entonces C Se da vuelta Toca el hombro de B D se da vuelta Y se hace el mismo Lo que vio de B Y así sucesivamente Al llegar a la cabeza Del gusanito Esa persona Esa persona va a ir Atrás de todo A la cola del gusanito O sea A la persona El jugador A Le va a tocar el hombro Y le va a mostrar No, no era así Era Cuando el movimiento llega El mensaje se ha transmitido Hasta la primer persona O sea Hasta la última persona Que es en este caso La cabeza del gusanito Esa persona va a mostrarle A todos Ese movimiento Como haya llegado De mi último Compañere Y A Después de ver Ese último Secuencia Va a mostrarle A todo el mundo También La secuencia original Como era En el primer momento Esto creo que ya Lo hemos jugado Pero verbalmente Tiene la misma metáfora Digamos Se desarrollan Las mismas Herramientas O sea Tiene la misma utilidad La misma funcionalidad Que el teléfono es completo Solo que El instrumento es el cuerpo En vez de que sea la voz Y es muy divertido El resultado final Que se los dejo A su criterio Para que lo vean Y hagan La conclusión Pertinente Spoiler alert Va a ser Va a salir cualquier cosa Así que no No se los deje a su criterio Seguramente salga Cualquier cosa Va a depender Es que yo Quizá no Pero bueno Las veces Dos veces La vez que lo vi La vez que lo jugué Ha salido cualquier cosa Muy gracioso Y tiene que ver justamente Con eso Con la interpretación Es un juego Que puede ser Muy aplicado A Como se dice A conferencias De coaching Cosas de Cosas de Comunicacional Del lenguaje De como lo Tergiversamos Nosotros Según lo que nosotros Interpretamos Del hecho Como el hecho Se transforma En un juicio Como en un En una opinión Y esa opinión Yo la traduzco Cuando la tengo que transformar En un hecho Lo transformo Según mi idea De lo que yo vi La idea que yo me generé Al ver eso Que es un hecho Yo lo transformo Lo traduzco a mi cabeza Y lo Lo vuelvo a traducir A nivel corporal En un lenguaje ¿Cómo se dice? Pragmático Bueno eso Como nada Es muy difícil Comunicar Y que el mensaje Se ha transmitido Como corresponde Está buenísimo Este juego Muy divertido Muy gracioso Pero bueno Se entrena La tensión El por supuesto Estar conectado Con el aquí Y ahora Y en el presente Y ver Y con toda la tensión Requerida La escucha Visual Auditiva Todo Energética Hacia la persona Que me está Que está generando Ese mensaje Para yo tener que Incorporarlo Y hacerlo a la perfección Igual Bueno Eso Se trabaja Gracias Facebook Subtítulos 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 Subtítulos